¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. En esta ocasión vengo para traeros los productos terminados del mes de febrero. Ya ha comenzado marzo, llevamos ya una semanita de mes y bueno, ya es hora de presentaros los productos que terminé en el mes anterior. Así que si queréis saber cuáles son, quedaros y seguid viendo este vídeo. Ya tengo aquí los productos, la verdad es que en esta ocasión no los he diferenciado, no los tengo puestos en categoría. Pero bueno, vamos a ir un poco, pues por ejemplo, por el pelo, que veo por aquí uno de los champús que me ha encantado durante, pues prácticamente desde que empezó otoño hasta prácticamente ahora. Es un champú de algas con ácido glicólico que lo que hace es ayudarnos a hidratar el pelo. Dice que es un champú hidratante con algas marinas y bueno, dice que su formulación está hecha a base de algas marinas que aporta hidratación, micronutrientes y oligoelementos al cabello y al cuero cabelludo. También contiene ácido glicólico que normaliza el pH, ideal para su uso tras los trabajos técnicos. La verdad es que me ha ido estupendamente, es de la marca Lendam y vamos, si pudiera volvería a repetir con él con los ojos cerrados. Es, vamos, un champú estupendo que dejaba el pelo nuevo, súper limpito, sin resecar, me dejaba el pelo bastante suelto, en fin, una maravilla. Proseguimos con pelo y tengo por aquí tanto una espuma como un acondicionador. El acondicionador es este, de la gama Repara y Protege de Pantene Pro V. También me ha gustado mucho porque bueno, para lo que yo utilizo el acondicionador, que es cuando me noto el pelo más seco de lo normal, suele ser cuando me pongo la mascarilla de hidratación profunda pre-lavado de aceites y me lo pongo justo después de lavármelo, pues digamos como en esa ocasión no utilizo mascarilla, pues para que me dé ese extra de hidratación tras el lavado, ¿vale? Entonces, bueno, pues dice que combate los signos de la edad, que es para pelos débil o dañado y bueno, pues la verdad es que está muy bien y para después de lavarnos el pelo, que queremos peinar, desenredar, etc., pues sí que lo recomiendo. En cuanto a espuma, he terminado esta de Pantene Pro V también, es la de rizos definidos con un nivel de fijación 5. Está muy bien, esta es la que os digo que al principio no me hacía mucha gracia, pero ya cuando, conforme iba utilizándola, sí que cada vez me gustaba más. Entonces, la hemos vuelto a reponer, ¿vale? Javi se trajo otro botecito el otro día del trabajo y bueno, a él le encanta. Porque bueno, él lleva casco, porque se va en moto, entonces dice que otras que hemos estado probando, pues no le hace el mismo efecto que esta. Esta le deja la sensación de pelo peinado por más tiempo. Y bueno, y al día siguiente, pues nos refrescamos la cabeza y estamos peinados. Y la verdad es que es genial. Ya sabéis que a los pelos rizados, bueno, pues con echarle un poquito de agua es más que suficiente para peinar cuando tenemos un producto ya aplicado anteriormente. ¿Más cositas de pelo? Pues también de Pantene Pro V. Tengo esta mascarilla que es la de Superalimento BB7, de Fuerza y Cuerpo. Dice que es un tratamiento nutritivo intensivo para cabello débil y dañado también. La mascarilla es una gozada, la verdad. Me ha gustado muchísimo utilizarla. También repetiré con ella. Ahí podéis ver. Está totalmente gastada. Además, el envase es súper práctico porque lo abrimos por aquí y cogemos el producto. Ahí veis que queda solo un poquito en las paredes. Los productos los utilizamos tanto Javi como yo indistintamente y nos funciona muy bien. Nosotros ya sabéis, los dos tenemos el pelo rizado, entonces utilizamos productos hidratantes porque el cabello rizado tiende a ser muy seco. Entonces, pues no ha ido muy bien y a mí al menos me ha dejado el pelo muy hidratado y muy bien. Además, muy sueltecito, no apelmaza para nada. En fin, súper bien. Pasamos a cara, ¿vale? A rostro. He terminado este gel, el limpiador de Mercadona. No lo voy a volver a repetir porque, bueno, años atrás lo utilicé y me fue estupendamente bien. Tenía la piel más tirando a mixta grasa que a normal seca y en este momento la tengo más tirando a normal seca que a grasa. Entonces, ese ha sido el aliciente a que no lo vuelva a comprar porque no me ha terminado de funcionar. Creo que me resecaba bastante más de lo que debería, entonces no. Es el gel limpiador al agua, el típico del lineal fijo de Mercadona. Limpia y desmaquilla suavemente. Así que no me quiero imaginar si fuera más agresivo lo que podría haberme hecho en la cara. Pero bueno, es suavito, sí es suavito, lo que pasa pues que a las pieles normales secas, pues nos reseca un pelín. Así que bueno, si tenéis la piel normal mixta o grasa, sí que os lo recomiendo mucho. Más cositas de rostro. Tengo esta cremita que es de agua termal de avena, de avene, perdón. Sí es de avena, porque tiene en su composición agua termal de avena. Es antirrojeces y es una emulsión hidratante, protectora. Es para pieles sensibles, normales o mixtas. La verdad es que está muy bien. Me ha ayudado un poquito con las rojeces que yo tenía en el rostro por un poquito la zona de las mejillas. Y tiene factor de protección 15, no 20, perdón. Y bueno, pues muy bien. Es una emulsión que no llega a ser muy untuoso, sino que es una crema, una cremita blanca. Que la repartimos por todo el rostro y da una sensación de hidratación. Además nos protege del sol y nos ayuda con las rojeces. Está bastante bien. Yo os la recomiendo si sois de tener rojeces, si tenéis pieles normales, mixtas o incluso sensibles. Que bueno, es en este formato, en formato tubo, el típico tubo. Y está genial. Contiene 40 mililitros, así que muy bien. Sí que repetiría con ella, la verdad. Bueno, de rostro me quedan dos cositas más. Una de ellas es esta cremita de Paiot, que por cierto, olía genial. Olía, vamos, como a flores. Muy floral. Olía muy bien. Es la Rose Lift Collagen Jure. De Paiot, creo que ya lo he dicho. Y bueno, a mí ya os he dicho en alguna ocasión que las cremitas que he estado probando así tipo muestra y la que tengo en uso en formato venta de Paiot, siempre me han ido bien. Nunca me han hecho nada en el rostro para que no pueda volver a utilizarla. Entonces, bueno, pues sí que esta sí la recomiendo porque era suavecita, muy ligera y además hidrataba mucho. La verdad es que sí, súper contenta con esta. La he disfrutado un montón. Un contorno de ojos que no voy a volver a repetir con él es este de Oriflame, es el de Love Nature, el de la gama de aloe vera y coco. Y no voy a volver a repetir con él porque mi ojera necesita un contorno de ojos más hidratante. Y este es tipo gel. Tipo gel que hidrata, pero hidrata más bien poquito. Entonces, es para pieles normales y contiene agua orgánica de aloe vera y agua de coco. Y ya os digo, a lo mejor para antes de maquillarme, que necesito solo un pelín de hidratación para, digamos, continuar el día. Porque como yo he dicho en alguna ocasión, no me suelo maquillar por la mañana para irme al trabajo. Sino que cuando vengo a lo mejor me ducho, me pongo otra vez, me hidrato el rostro y ya me maquillo. Pero a lo mejor la hidratación que me pongo antes de maquillarme no es tan exhaustiva como la que me pongo al principio de la mañana para irme al trabajo. Entonces, con un poquito de hidratación tengo más que suficiente y sí que recurro a este tipo de contornos de ojos tipo gel. Pero para por la mañana o por la noche, pues no. Para por la mañana tengo uno más cremosito que me da un extra de hidratación sin tardar en absorberse. Y por la noche tengo uno consistente que se vaya absorbiendo relativamente lento para que me dure la hidratación toda la noche y me regenere, digamos, la piel de esa zona. Entonces, este ya os digo, es muy bajito. Si tenéis una ojera no excesivamente seca, pues sí que es bueno para vosotros. Pero en este caso para mí, no. Vamos a cositas random, ¿vale? Y tengo esta fragancia que es de Mercadona de Flor de Mayo, creo. No lo sé, no sé, creo que sí que es de Mercadona, pero es que hay algunas de Mercadona que la hace Flor de Mayo o algo así. Pero bueno, esta no es el caso. Este es el corazoncito azul de que se llama Love Blue. Era una fragancia muy fresquita, la he estado utilizando por la... durante la semana, ¿vale? A diario. Y es como floral, no es nada cargante, ya os digo, es muy fresquita. Y bueno, pues me ha durado bastante, la verdad. Lo que pasa es que hasta que la he utilizado todos los días, pues no se gastaba. Más cositas. Tengo de aromas, por llamarlo de alguna manera, estas velitas. Estas que ya os comenté en anteriores vídeos determinados, que no las voy a volver a comprar porque... La utilizo más bien para quemador, porque no huelen lo suficiente. Entonces, nada, son de Lidl y no las volveré a coger. Y por otro lado tengo estas, que sí que me gustan, huelen bastante bien. Esta es la de vainilla de Tahiti. Además tiene... Se fue. Se cayó. Bueno, pues lo dicho. Que tienen aromas especiales a canela de ceilán, a vainilla de Tahiti, etc. ¿No? Entonces sí que me gustan porque tienen aromas distintos. Y huelen bastante bien y sí que se nota en el ambiente la esencia. Entonces sí que volveré a repetir. Duran... Tienen una duración de 3 horas, si no recuerdo mal. Y vienen 6 velitas tipo T en cada una de las cajitas. Que está muy bien. Y por último os enseño que hemos terminado estos dos... Estos dos... Micados. Los tengo uno en cada baño. Es donde únicamente pongo el micado. Y a lo mejor alguna que otra vez en la habitación. Pero solo de momento en cada uno de los baños. Y bueno, pues era de frutos rojos. Y no recuerdo de qué marca era. Creo que era de... De IFA o algo así. Era de frutos rojos. Y me han gustado mucho. Sí que tienen esa fragancia intensa. Y aunque bueno, los baños no son una zona de la casa grande. Pues... Aún así, muy bien. ¿Vale? Creo que ya os lo he enseñado en alguna otra ocasión. Pero bueno. Y esto es todo por el vídeo determinado de febrero. La verdad es que este mes de febrero ha sido un mes en el que he terminado cositas. Pero no en cantidad. La verdad. Ahora sí que tengo más cositas por terminar. Porque tengo algunas cositas de tratamiento y tal que se me están gastando. Pero bueno, yo creo que el mes de marzo sí habrá más consistencia. Pero bueno, aún así, muy bien. Creo que el hacer los vídeos mensualmente determinados me está yendo mucho mejor. Porque así hay menos espacio de tiempo de vídeo. O sea, menos tiempo de vídeo y menos productos también. Porque antes se me acumulaba mucha cosa y era mortal. Así que nada más. Muchas gracias por verme, por estar por aquí. Si eres nuevo, bienvenido. Y si acabas de llegar, pues espero que te quedes y te suscribas. Y nada, me regaléis un like para yo saber que os gustan estos vídeos. Y comentadme abajo lo que queráis. Un besito enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!